3, 2, 1, ya. Buenos días, queridos compañeros y profesoras. Hoy, junto a mis compañeros Felipe Blanc, Catalina Rivas y quien les habla, Catherine Villagrán, les presentaremos sobre la electrobioremediación de un suelo con una contaminación antigua de hidrocarburos. El desarrollo tecnológico de la vida actual hace que la necesidad de utilizar hidrocarburos crezca día a día. Como toda industria, la industria extractiva de hidrocarburos genera residuos y contaminaciones accidentales. También los cambios en las legislaciones ambientales hacen que se deban tratar sitios en contaminaciones antiguas. La biodegradación se utiliza en la región con buenos resultados, tanto en la utilización de land farming, que es aquella técnica de remediación cuya aplicación es la reducción de la concentración de hidrocarburos en suelos contaminados. Y también como de biopilas, que es aquel proceso biológico donde los contaminantes orgánicos son biodegradados y mineralizados. En las contaminaciones antiguas, un problema que se presenta es la baja disponibilidad de los hidrocarburos por las uniones que estos tienen con las partículas de suelo. En los últimos años, se ha desarrollado la electrobioremediación, una técnica híbrida que combina la bioremediación con la electrocinética, que aumenta la biodisponibilidad de los compuestos, facilitando de este modo la bioremediación. Bueno, el objetivo de este estudio fue utilizar esta técnica para poder aumentar la biodisponibilidad de los hidrocarburos presentes en un suelo con contaminación antigua y su eliminación. En material y métodos, se trabajó con una muestra de un suelo contaminado con residuos de la actividad petrolera, proveniente de mismo de land farming. La misma se obtuvo a partir de una toma de 20 submuestras al sitio de una profundidad comprendida entre los 10 y 30 centímetros, en la que se mezcló, tamizaron y redujeron por cuartos sucesivos. La muestra se obtuvo la profundidad indicada debido a la que se encuentra con una mayor actividad microbiológica. Y esta misma contenía un pH de más o menos de 7,46, algo cercano al neutro, humedad del 12%, un residuo orgánico de 18,34, una capacidad de retención de un 64% y varios elementos como el cloruro, bicarbonato, sulfato, etc., en distintas partes por millones. Y así mismo los hidrocarburos totales del petróleo, compuesto por un 49, 39 y 12% de hidrocarburos alifáticos, aromáticos y polares respectivamente. Después, aquí mismo podemos ver las diferentes clasificaciones de los hidrocarburos. Como he dicho, tenemos los alifáticos y aromáticos. Para entender los alifáticos, se comprende de los acíclicos, en donde estos no forman un ciclo y están compuestos por un tipo de enlace de alcano, alquenos y alquinos. Y tenemos los alicíclicos, que ya forman este ciclo, compuesto por diferentes enlaces, como el ciclo alcano, ciclo alqueno y ciclo alquino. Así mismo los aromáticos, tenemos los monocíclicos, que son solitos, y los policíclicos, la unión de varios de ellos, derivados del vinceno. Y ahí a la derecha tenemos varios compuestos de los mismos aromáticos. La experiencia de la electrobiorremediación, para estos ensayos se utilizaron, como se muestra en la imagen, tres cubas de vidrio de 58 de largo, 15 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. Al interior de esta estaba dividido en tres compartimientos de vidrio ubicados en cada extremo de las cubas, donde se colocaron soluciones buffer. Debe entender que la solución buffer es la adición de un ácido o base que son capaces de reaccionar oponiendo la parte del mismo componente para mantener fijo lo que sería el pH. Asimismo, decía que el tercer compartimiento fue el central, que estaba en el suelo, que era de 38 centímetros de largo, 15 centímetros de alto y 15 de ancho, donde se colocó, como he dicho, el suelo. Y esta misma experiencia consistió en la colocación del buffer, que era un fosfato de potasio en un molar, en los compartimentos de los extremos, y este estaba comprendido por un 5,8 en el cátodo y 7,8 en el ánodo. Y entre medio se utilizó puestos salinos de buffer del fosfato, en donde, bueno, en la prueba se utilizó más que nada 4 kilogramos del suelo, fertilizado con todos los nutrientes derivados del orgánico. Y asimismo fue aplicado un voltaje de 0,5 voltios. Al final de la experiencia se realizó todo tipo de análisis, ya sea físico, químico, bacteriológico y aislamiento e identificación de las cepas bacterianas, donde fueron incubados a 24 grados Celsius durante 63 días. La numeración de los microorganismos, más que nada con esta fase, fue determinada por la técnica de conteo de placa, que básicamente se determina cuál es el número, la masa o la actividad de los microorganismos viables en un medio líquido. Cuando la concentración es baja, se procede a filtrar la muestra para que es pasada a medio de un cultivo celular, que es conocido como la placa de Petri, como la imagen que tenemos abajo, donde se ve ahí una placa con un líquido amarillo, homogeneizada. Como bien decía, fue determinada por esta técnica, donde se utilizó 10 gramos sobre el suelo en 90 mililitros de solución fisiológica estéril, que en la cual se agitó 30 minutos a 150 radianes por minuto, para bacterias degradadoras de hidrocarburos. Y así mismo se mezcló, o sea, claro, un petróleo y gasoil, que básicamente es diésel, por diseminación en superficie que se denominó MVM-PGO. Y todos estos son de calidad microbiológica. Para luego de ello, analizarlos, estos hidrocarburos, que es por cromatografía gaseosa, que es una técnica de la cromatografía, que cromatografía es un método físico de separación de mezcla, sobre todo cuando es más compleja, donde se inyecta después en la cabeza de un mechero una columna cromatográfica. Y a esto mismo se presentaron la mezcla de 2 gramos, y de este hidrocarburo, un gramo del que es el sulfito de sodio, 10 mililitros de hexano de calidad de pesticida, y así separó la fase sólida y líquida, con la que después más tarde se evaporó, cuidadosamente, hasta la sequedad. Y después para la cuantificación se utilizó otro modelo, que es como la imagen que tenemos arriba, y abajo tenemos más que nada la muestra interna, hasta mostrar un registro que podemos determinar. Así mismo, pasamos después al tema del aislamiento, en la identificación de cepas bacterianas, en donde a partir de ellas, de estas placas, se aislaron 90 cepas por metilesteres de ácido graso. Esta extracción se realizó sobre 40 miligramos de masa celular, comenzando, como he dicho, esto de los ácidos grasos, las famosas saponificaciones. Y ahí mismo se utilizaron varios procesos, en donde permitimos la selección inicial de la cepa, para que tengan características adecuadas para su estimulación del crecimiento. Hay derivados de muchos tipos de compuestos, como el ácido clorhídrico, el alcohol metílico, etc. Y así mismo, se presentó después, mediante programas de impresora, para descubrir los resultados. Bueno, de los resultados, se pudo inferir que los hidrocarburos disminuyeron con la aplicación de la electrobiorremediación. Por la utilización de los puentes de sales de fosfato, el pH se mantuvo en valores que permiten la vida bacteriana, obteniéndose recuentos de bacterias degradadoras, en valores adecuados para esta función, y normales para los suelos patagónicos. La humedad del suelo permaneció en valores adecuados para los procesos de la electrobiorremediación, de unos 10 a 20%, proporcionando a los microorganismos el desarrollo de su metabolismo por periodos de tiempos más prolongados. También, por otro lado, se trabajó con esos valores, debido a que se ha demostrado que con porcentajes de humedad de 10 a 20%, se produce una mayor mineralización de hidrocarburos, lo que conlleva a un mayor gasto de energía y menor rendimiento del sistema. La humedad también se incorporó en pequeñas cantidades por los puentes salinos, que se deshidrataban con el paso del tiempo, perdiendo aniones y agua. También del sistema de electrobiorremediación, el sector del centro fue el que presentó una menor degradación de compuestos alcanos, pero hay que destacar que en este sector se lograron degradar completamente compuestos que en los otros sectores no, como por ejemplo el undecano, el dodecano, hexadecano, heptadecano y el eicosano, compuestos que se encontraban en una elevada concentración. En el caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, se observó un porcentaje de biodegradación de aproximadamente de un 85% para el sistema, utilizado como control, mientras que en el que se desarrolló la experiencia de la electrobiorremediación, los porcentajes fueron de un 91, 82 y 94% para la región del ánodo, del centro y del cátodo. Además, es notorio como en este sistema se han logrado degradar completamente muchos más compuestos que en el sistema control, como por ejemplo los compuestos de fluoreno o benzofluorantreno. La identificación de las bacterias analizadas por componentes principales mostró que el inicio, control y centro se encuentran más cerca, posee identificaciones bacterianas en común. También, los microorganismos identificados ya han sido estudiados por su capacidad de degradar hidrocarburos. Los microorganismos encontrados con mayor frecuencia fueron la acromobacter, bacillus simplex y varios microorganismos frecuentes de suelos patagónicos. Como discusión, tenemos que la baja concentración de nutrientes biodisponibles como el nitrato, nitrito, amón y fosfato es característica de los suelos de la meseta patagónica central. Estas concentraciones no son indicadas como óptimas por la EPA o Agencia de Protección Ambiental. Sin embargo, la degradación de hidrocarburos es factible por la presencia de bacterias capaces de fijar nitrógeno y degradar hidrocarburos. Con la aplicación de un campo eléctrico y el pasaje de corriente de baja intensidad, los aniones migran por la diferencia de voltaje a diferentes velocidades. En base a este principio, se introdujeron el sistema fosfato proveniente de los puentes salinos, los cuales aumentó la concentración inicial de 6,4 partes por millón a 42 partes por millón en el ánodo, 19 partes por millón en el centro de la cuba y 39 partes por millón en el cátodo. En la experiencia del sistema control, el fosfato se utilizó para la degradación y al final de esta experiencia no se encontró rastros del fosfato. La bacteria Rhodococcus presenta una gran diversidad metabólica, capaz de transformar, biodegradar y utilizarla como única fuente de carbono como hidrofobos. Posee una gran variedad de vías metabólicas para la degradación y modificación de compuestos aromáticos. Y también esta bacteria es estudiada por la capacidad de biodegradación del gasoil, hidrocarburos alcanos y poliaromáticos. La bacteria Pseudomona euroginosa es degradadora de gran cantidad de sustratos como el hexaquedano, hidrocarburos aromáticos y poliaromáticos. La acromobacter posee la capacidad de utilizar los hidrocarburos como única fuente de carbono y energía. Y se involucra en la degradación de hidrocarburos poliaromáticos como el fenantreno. En los hidrocarburos alifáticos, se observó que en el sistema control hubo un porcentaje de degradación del 84%, donde compuestos como el docasano y el octasano lograron ser degradados completamente. Y otros compuestos como el pristano y fitano tuvieron elevados porcentajes de degradación. Los compuestos alifáticos como los PAH o hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden ser metabolizados por los microorganismos presentes en el sistema de biodegradación, aunque los PAH son el grupo que presenta la menor velocidad de biodegradación. Los valores obtenidos en esta experiencia indican que la aplicación de un campo eléctrico acelera la biodegradación de los PAH y esto puede estar asociado a la presencia de un flujo electroosmótico provocado por la aplicación de corriente capaz de remover los compuestos desde el interior de los poros de las partículas del suelo, aumentando así su biodisponibilidad para la biodegradación por los microorganismos del suelo. En el sistema de electrobioremediación estudiado fueron biodegradados los mismos PAH que en el sistema de control, pero el porcentaje de degradación de cada uno fue superior. El sistema logró biodegradar completamente el fluoreno en los tres sectores de estudio. Por otro lado, la aplicación de corriente provocó una degradación completa de compuestos como el benzeno, pireno, el acenaftaleno, el naftaleno y el 2-metilnaftaleno. Como grupo, podemos concluir que los resultados mostraron una disminución de los hidrocarburos, siendo la región del cátodo la que mejor eliminó los hidrocarburos de los alcanos y poliaromáticos, mientras que el centro fue el lugar que menor degradación de los hidrocarburos alcanos y PAH. También concluimos que los resultados del laboratorio indican la posibilidad de incrementar la biodegradación en suelos con tratamientos biológicos previos. La utilización de un potencial eléctrico mantuvo la cantidad de microorganismos degradadores de hidrocarburos en los tres puntos de la cuba y aumentó de manera significativa los valores de biodegradación de hidrocarburos en el suelo, logrando así la degradación completa de varios compuestos. Y aquí tenemos la referencia bibliográfica del artículo que nos desarrollamos. Muchas gracias.